La situación de la Reserva Bozaguas es precaria porque la parte estatal está dando permiso para que se cometan los despales, asegura Paul González de los pueblos indígenas. Ni siquiera de amortiguamiento existe ahora porque ya la zona de amortiguamiento ya ha llegado hasta el corazón de esa reserva biológica que tiene Nicaragua y está siendo totalmente destrozada por el despale incriminado, el avance de la frontera agrícola, ahora hasta unos mineros andan viendo ahí explorando, explotando a ver si hay oro o otro tipo de minerales preciosos. Es decir, el pulmón que tiene Nicaragua, al igual que en el río Indio Maíz, que son las dos reservas de biósferas que tenemos, que es la que nutre el oxígeno a Nicaragua, está siendo totalmente desprotegida y despalada. Entonces no podemos establecer los mecanismos de coordinación. Muchos han hecho los esfuerzos los gobiernos territoriales y aparte de que están destruyendo nuestros recursos naturales, están invadiendo las tierras comunales. Recordemos que las tierras comunales en la costa caribe nicaragüense son inervengables, son imprescriptibles. Es un derecho que tienen nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades afrodescendientes. Detalló que los gobiernos territoriales siguen defendiendo las tierras y reserva. González dijo que el Estado debería de coordinar con las instancias regionales acciones a favor de proteger esa zona buscosa. El gobierno debe establecer los mecanismos de coordinación con las instancias nacionales y las instancias regionales, al igual que con las instancias territoriales. La Procuraduría General de la República, el Marena mismo, la Secretaría Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. ¿Cómo podemos establecer cómo Nicaragua puede vender o captar los fondos verdes producto al carbono? Porque estas dos reservas generan suficiente oxígeno. No establece los mecanismos de cuido, de preservación y sobre todo de mantener la tranquilidad, la seguridad ciudadana en nuestras comunidades indígenas. No es posible que una parte que esté establecida en un plan de desarrollo, en una estrategia de desarrollo de nuestras costas caribe nicaragüenses, estemos dejando desprotegido. La razón de ser nuestro, el espíritu y a cara del 32 aniversario del régimen autonómico del 30 de octubre, aún tenemos esas deficiencias y esos problemas que estamos obligados a buscar las soluciones inmediatas a nuestros comunitarios. Noticias 12, Armando Amaya.